Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, sintoniza Canal de la Salud 305, transmitiendo por Internet. Saludos amigos de todos los países, hoy les traemos un programa muy especial, el almuerzo de las 12, deseándole a todos muy buen provecho. Yo sigo siendo el internacional dominicano, don Héctor Durán, el señor de la externa juventud. Hoy, en su descanso, hemos seleccionado un artista muy especial para el gusto de cada uno de ustedes, en su almuerzo, junto a sus familias y sus amigos y relacionados. Bien, en el día de hoy, recibirán canciones en voz de él. Un imposible amor me está matando sin piedad, amor que nunca he de lograr. ¿Cómo yo podré vencer mi obstinación y alejarla de mi pensamiento? Atado a una cadena, sin poderme libertar, la suerte se burla de mí. Vivo condenado a que mi pobre corazón se muera de infelicidad. Si cambia mi destino y si la suerte me es feliz, consagro mi vivir para adorarte. Quiero besar tus ojos tan divinos, quiero hacerte una mujer feliz. Espero sea así porque es terrible mi aflicción, sufrir no puedo más, tanta amargura. Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión, sin ti yo no puedo vivir. Atado a una cadena, sin poderme libertar, la suerte se burla de mí. Vivo condenado a que mi pobre corazón se muera de infelicidad. Si cambia mi destino y si la suerte me es feliz, consagro mi vivir para adorarte. Quiero besar tus ojos tan divinos, quiero hacerte una mujer feliz. Espero sea así porque es terrible mi aflicción, sufrir no puedo más, tanta amargura. Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión, sin ti yo no puedo vivir. Prostaguana, un producto que previene, combate y elimina células benignas cancerígenas de más de 12 tipos de cáncer, miomas, fibromas, quistes, infección e inflamación de próstata. Si tiene más de 45 años de edad, visite a su médico, prevéngase tomando Prostaguana 100% natural, otro producto de su canal de la salud, por un dolor menos y una vida más. Cuando yo te conocí, me juraste que eras mía, y desde aquel mismo día mi corazón te lo di. Fue algo grande para mí, estaba yo en plena infancia, mas solo fue una ignorancia, entregarte mi cariño, me dejaste como un niño, condenado a la distancia. Nunca llegué a imaginar, nunca llegué a imaginar, que me echaras al olvido, porque me habías prometido que no me ibas a dejar. Te hice dueña de mi hogar, y te di mucha importancia, te adoré como a una santa, olvidándome de todo, y tú me dejaste solo, y condenado a la distancia. Morena linda, condenado a la distancia. Eres una vampireza, tienes corazón de acero, solo te importa el dinero, y tú sin igual belleza, estoy lleno de tristeza, y tú llena de lactancia. Colaboras con alabanza, como de mí te has burlado, dejándome abandonado, y condenado a la distancia. Nunca llegué a imaginar, que me echaras al olvido, porque me habías prometido, que no me ibas a dejar. Te hice dueña de mi hogar, y te di mucha importancia, te adoré como a una santa, olvidándome de todo, y tú me dejaste solo, condenado a la distancia. Y morén al fin, condenado a la distancia. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Transmitiendo por internet